¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y esto es el videoblog sobre negocios con el resumen de boletín que realizamos diariamente de este día 15 de mayo de 2018. Saludos y felicitaciones en términos de la costumbre mexicana de celebrar a los profesores maestros en este su día. Y bueno, pues vamos a arrancar con el mercado de divisas. El día de hoy el tipo de cambio cierra con una depreciación relevante. El IBS, lo que es el índice Bloomberg del dólar spot, que marca el valor del dólar, sube 0.57% fuerte. Y esto porque los bonos norteamericanos apuntalaron desde 2.99 hasta 3.07%, hace alta la rentabilidad de tener bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues moviliza los recursos de esa forma para crecer el valor del dólar. Ese crecimiento le pega al peso y a todas las demás divisas, sobre todo emergentes, pero en general a todas las divisas. En esa tesitura incluso también el euro cayó, entre otras monedas. Bueno, pues otros indicadores norteamericanos, la actividad manufacturera en Nueva York sube a 20.1 unidades en mayo, cuando esperaban 15 unidades. Y las ventas minoristas suben 0.3% en abril en línea con lo esperado, pero en marzo se revisaron al alza el indicador. Entonces fuerte la economía norteamericana apuntalando a posibilidad de que empiece a darse un escenario inflacionario. Banco de México en sus coberturas cambiarias hubo una demanda importante de 5.55 veces los 200 millones de dólares ofrecidos a 62 días. Así que bueno, pues crece la posición de coberturas. Y luego además es importante señalar la situación de que el nivel actual de depreciación proporcional con una pérdida de más del 9% del peso en este año, en otras ocasiones ha llevado al Banco de México a intervenir en el mercado vendiendo dólares o con las coberturas cambiarias y crecentándolas o incluso subiendo la tasa de referencia. Así que pues esto pudiera ocurrir en siguientes días si este escenario persiste y se considera que puede permear en la inflación mexicana. El tratamiento libre de comercio, hay una gran posibilidad de que no se vaya a lograr el acuerdo este jueves, es martes. El jueves es la fecha plazo que tiene el Congreso para recibir el acuerdo firmado entre los tres países y entonces votarlo. Entonces ya tener ese capítulo cerrado en términos de incertidumbre. Bueno, pues si no se logra. O tendrían que negociar la apertura de un escenario extraordinario en el Congreso norteamericano si es que existe legalmente esa viabilidad. No creo que no haya problema, pero bueno, son cosas exclusivas de la legislación norteamericana legislativa. En México sí se podría, pero ya con el tema electoral americano y mexicano va a ser bien difícil. Y entonces es traspasar el tratado a terminar de negociarse en enero, pero con nuevos presidentes en México y legisladores también en México y luego con nuevo Congreso en Estados Unidos, pues seguramente tendrían que postergar negociaciones a estos nuevos intereses que lleguen y veremos. Veremos qué pasa, lo cual pone en vilo y reforza temas de incertidumbre a la moneda mexicana y a la economía en general. En otro tema relevante, el petróleo subió. Ahorita vamos al mercado de hidrocarburos y bueno, pues el soporte en 18.60 y en 20 a la resistencia en el mercado del mayoreo, la que es el diferencial 1.07 sin cambio respecto a ayer. Vamos hacia mercados de valores. México cae por segundo día consecutivo. Estados Unidos tiene resultados mixtos y en particular, no, de hecho los tres son negativos. En general podemos decir mixto todo América, mixto Europa, prácticamente sesgado negativo Asia y mixto en África. Los resultados se dan ante un escenario donde hay un crecimiento de la volatilidad marcado por el CBOE Index del Standard & Poor's norteamericano y bueno, pues se da sobre todo en América, en todo América completo de norte a sur. Bueno, pues en lo que es el indicador o el mercado de dinero, el Banco de México reportó saldos de reserva internacional con un crecimiento hacia 173.111 millones de dólares al viernes pasado por revaluación de activos sin grandes movimientos en las reservas. Recordemos que las coberturas que había, que ahorita es lo que está usando el Banco de México para contener la movilidad cambiaria en su caso o que pueda apuntalar, pues obviamente está basado en estas reservas, pero hacia conversión pesos, entonces no se utilizan las reservas y está bien y es sólido. En el caso de la base monetaria también creció en la semana 2.463 millones de pesos a 1.498.398 millones de pesos congruente con patrón estacional. Dos comentarios de la FED, presidenta de la FED Cleveland, Loretta Mester, dice que ya hay argumentos para incrementar el número de alzas de tasas en Estados Unidos porque la inflación está aceleradamente llegando a 2%. Pero por otro lado, el presidente de Dallas, de la FED de Dallas, Robert Kaplan, dice que no cree que haya una aceleración grave de la inflación, que las cosas van bien, pero que no necesariamente se debería de alterar el gradualismo que ha planteado la FED. Finalmente, en mercados de hidrocarburos, el petróleo sube esencialmente porque empiezan a dislumbrar las naciones que va a imponer Estados Unidos a Irán. También en el propio Estados Unidos crece su producción a niveles superiores desde diciembre de 2017 y entonces esto lleva también a un escenario de relativa compensación a las presiones que puedan generar las naciones que hasta octubre se pondrán a Irán. Y en su caso, bueno, pues en cuanto a pronósticos, se ha hablado de posibilidades de llegar a pronósticos de 100 dólares por barril el próximo año. Se analiza en la economía que no necesariamente generaría afectaciones a la economía norteamericana en general y que solo hasta 200 dólares por barril podría generar una afectación grave a la economía global. Esto es una sobreinflación, un sobrecalentamiento. Así que veremos cómo se vislumbra. Pero este es el cierre de la economía el día de hoy, 15 de mayo, y pues nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.